Flamenco Juárez de Aú Todo depende del corazón Hasta el último segundo lucha incapaz De vencer a la muerte y se pone a llorar Por un te quiero de esos que salen de tu boca Esos que llegan al alma Esos que tiemblan y te hacen triste No entiende de tiempo ni de excusas baratas Deja todo en el olvido si no contestas sus llamadas Y es que el amor no es cualquier cosa Cuando se quiere con el alma Si no te duele no es amor O tienes pocas mariposas Y si vamos a querer que se quiera mientras duela Porque a veces todo pasa en un segundo Y en un segundo todo se va por la borda No se lastima el que se quiere Si se le paga con la ausencia Al corazón hay que abrazarlo Hasta que en tu pecho se duerma Que sabe nada de amor Y si la cosa se pone tan dura que a veces ya no cuesta respirar Y si el tiempo se nos hace eterno Y es aburrido hablar de sentimientos No sabes que el amor hace estas cosas No sabes que el amor hace estas cosas Él nunca pierde lo que a ti te sobra Y si preguntas donde están los besos Mejor besarlos sin perder el tiempo No Dejemos que la lluvia apague el fuego Y si se apaga lo encendemos Que ya lo hicimos una vez Y si vamos a querer que se quiera mientras duela Porque a veces todo pasa en un segundo Y en un segundo todo se va por la borda No se lastima el que se quiere Y se le paga con la ausencia Al corazón hay que abrazarlo Hasta que en tu pecho se duerma Que no hay más fuerte Ni que más aguanta Hay que aguantarse es una escuela Y que si aguanto es por tus ojos Esos que tanto me llenan Que no hay más fuerte Esos que tanto me llenan